España quiere contribuir precisamente a abordar de forma decidida los retos que persisten en este continente para conjugar de la mejor manera posible el desarrollo y también el desafío climático en las décadas a venir. Y para ello tenemos una visión y una misión ambiciosa. Queremos avanzar y queremos hacerlo juntos, con un proyecto que desde el principio somos conscientes que debe ser un proyecto compartido. Con esta vocación nace hoy, y me enorgullece y estoy muy contento de decirlo, Alianza África Avanza, una iniciativa que busca establecer un marco estratégico común, flexible, estable, que permita maximizar el impacto de las inversiones, el impacto de los proyectos, para que estos logren ser más que la suma de sus partes. Que entre todos aprovechemos la capacidad de estos proyectos para contribuir a la transformación y la modernización de la economía, al fomento del talento, del empleo y por supuesto del progreso social en África.